El fin de una era. Konami revela que su nueva entrega no se llamará Pro Evolution Soccer como conocíamos hasta ahora, sino eFootball. Una entrega free to play solo la encontrarás digitalmente y que llegará en otoño para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, S, Xbox One, PC, además de los dispositivos iOS y Android. Comencemos con el video para ver qué cambios antes que nada les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para recibir toda la información relacionada al fútbol y también de vez en cuando a los videojuegos relacionados al fútbol. Ahora, más de un nostálgico dirá RIP PES, Rest in Peace Pro Evolution Soccer y si se van un poco más atrás recordarán seguramente el famoso Inter de Adriano que de vez en cuando lo veo en memes, Adriano, Zlatan, con sus disparos de 99 de potencia y que no los podías desplazar fácilmente. Mi entrega favorita era el Pro Evolution 6, creo que la que más jugué y donde pienso que yo de verdad pienso que aún le ponían cariño a esas entregas, para decirlo de alguna forma. Actualmente juego FIFA, pero más por obligación o fanatismo al fútbol, que en serio me guste o tal vez porque mis amigos tienen esa entrega y nos conectamos para jugar este modo que se llama Pro, que es el que en verdad me gusta. Tú eliges ser un jugador, te desempeñas como delantero, como mediocampista, como defensa, armas tu equipo y juegas con otros. De verdad es un modo muy entretenido al cual FIFA no le da la atención que necesita por centrar todo en FUT, Ultimate Team. Hoy en día tú no juegas FUT, no estás en nada. Lo intenté por un tiempo, pero no sentí nunca la misma sensación, más bien era estrés en lugar de relieve. Era casi como que estar pendiente con la aplicación del celular para saber en qué momento comprar, porque te ponen a los jugadores en subastas, tienes que hacer el push para saber cuándo comprarlo, en qué momento cae su precio, en qué momento lo puedes vender. En sí, es como estar metido todo el día en esa modalidad, consume tiempo y en verdad tampoco una vez se juega videojuegos solo para divertirse y para desestresarse un rato, no para seguirse estresando y eso es lo que sentí allí. Pero bueno, no es el tema central y retomando, yo me podría ir de largo con lo otro antes mencionado por si acaso, pero ¿qué cambios se vienen? ¿Qué es eFootball? Bueno, utilizará el motor Unreal Engine y mucho motion matching. ¿Qué es esto? Una tecnología que mejorará las animaciones de los jugadores sobre el campo, pero todo este contenido no estará disponible desde el primer día, sino que irá de forma paulatina. A principio de otoño, nueva experiencia de juego, partidos de modo local con algunos equipos, entre esos el FC Barcelona, Juventus, Bayern, Manchester y matchmaking de otras generaciones. Luego, ¿qué se tiene previsto? El modo team building de otras generaciones. ¿Y qué sería acá? Construir tu propio equipo adquiriendo jugadores. ¿Les suena familiar? También presentaron la novedad llamada Match Pass, que es conseguir objetos y jugadores jugando al eFootball. Ahora, yo no sé si con Match Pass debamos asumir que es también que vas a pagar, como lo que ahora está de moda, los Season Pass o pases de batalla en otros juegos, que esto quiere decir que pagas un valor y adquieres los siguientes beneficios por los juegos venideros. Es más, me atrevería a decir que en eFootball capaz que van a copiar el modelo de todos estos Free Fire o Battle Royale, como Fortnite, por poner el ejemplo más popular. Esto traerá réditos, seguramente, pero ¿seguirá compitiendo con FIFA o se bajaron ya de allí? El tiempo lo dirá. Todos sabíamos mucho que por más de tenerle cariño al PES, no estaba compitiendo de tú a tú con FIFA y hace rato. Y tal vez el hecho de dar un juego gratis y apostar por estas microtransacciones, que es como yo lo veo, con actualizaciones, pueda hacer el camino. En algún momento PES admitió que ya no iban a haber cambios en el juego base y el mismo PES 2020 con un pago podías actualizarlo a PES 2021, mientras FIFA sigue sacando año a año el mismo juego con distintas dorsales. Entonces, ahora vamos al siguiente punto. FIFA es un juego que de base cuesta 60 dólares y tras eso sigues invirtiendo dinero para el fútbol. Vaya a saber cuánto más gastas por ese juego año a año, sin tener las grandes mejoras gráficas o cambios de jugabilidad. Por ello, acá Konami o PES admitirían que perdieron la batalla, pero te van a sacar un juego base que irán actualizando de a poco. Entonces, ¿qué opinan? ¿Se viene la nueva era? ¿Era lo adecuado? El tiempo lo dirá, pero estoy ávido por leerlos en la caja de comentarios. Si te gustó este video, por favor suscríbete, compárteme tu opinión y deja tu like, que con eso me ayudas muchísimo. También me puedes seguir en todas mis redes sociales, que son las que están en pantalla, para seguir en contacto. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.